Música Desde chamas jalando miradas Hasta chamas moviendo la cintura Bienvenido a Tuchero Hoy presentamos Un paseito por Lince Así es Música 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 No, 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 no ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. Pero el fuego va a poner tu parecido a Pedro y todo con la hija. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa?